Hola a todos y bienvenidos a un video más Nos estamos acercando un poquito a la pirámide Luego le explico un poquito algo de esto Aquí está el nombre de ella Para poder entrar a todo este complejo Es simplemente pagar una entrada de La aventura de hoy nos lleva a África Y si se dan cuenta lo que tengo atrás son las pirámides de Giza Así que bienvenidos a Egipto Desde la terraza de nuestro hotel podemos obtener vistas impresionantes de la meseta de Giza Y un contraste muy particular A mis espaldas el desierto del Sahara y las tres pirámides de Giza Frente a las tres pirámides se encuentra la ciudad de Giza muy cercana al Cairo Allí se puede ver claramente el fin de la ciudad y el inicio del Sahara Puedo asumir que la neblina que veo es Calima O sea aquella arenita pequeña que se la pasa en el aire Causando incomodidad en los ojos y dificultad para ver Aunque por otro lado también he escuchado que la ciudad también tiene mucha contaminación Me temo que nos vamos a conseguir con temperaturas muy altas 39, 40, 41 grados para arriba Por eso no me he querido poner los lentes Porque estoy segura que en casi todo nuestro recorrido voy a usarlos Así que quiero que me vean la cara aunque sea un ratito Estamos bajando desde la azotea del hotel Para ir a ver si desayunamos algo Porque a diferencia de muchos hoteles donde nos hemos quedado Este en particular me llama mucho la atención su comida Porque me veo muy influenciada, mi padre es sirio Y amo la comida árabe Entonces para qué voy a ir al supermercado a comprar unos sándwiches Si aquí puedo probar comida típica Así que entonces entremos para ver con qué nos encontramos aquí dentro Abajo de la azotea nos encontramos con la parte del comedor Por decirlo de alguna forma Y no quería venir porque no quería dejar de ver a las pirámides Pero miren, no hace falta quedarse arriba en el sol Todo esto tiene como una gran pantalla de cristal Y miren, aquí la podemos ver Igualmente sin sol Algo que llama poderosamente mi atención Es que en las azoteas hay como restaurantes, sombrillas, sillas, mesas Porque obviamente que el atractivo de esta zona de Giza Son las pirámides, así que todo esto está dispuesto para turistas Otra de las cosas que he logrado ver Y no estoy segura realmente el porqué Es que en muchísimos techos hay restos como de escombros Piezas de trabajo antiguos, sillas, viejas, tablas Y realmente no entiendo a qué se deba Porque sucede en casi todos los techos de las casas O sea, si no vemos una muy elegante terraza Lo que vemos es un techo con escombros Puede ser que se deba a que están tratando pues de mejorarlo O hacer estas terrazas Nuestra comida ha llegado Y esta es la vista que tenemos Y bueno, Adel de fondo también Que se agradece, solo que no me deja hablar Si ustedes me preguntan A mí este desayuno me ha decepcionado un poquillo Porque es el desayuno que suelo probar en casi todos los hoteles No sé por qué yo aquí me esperaba conseguir tabaquitos, tabules, hamus Pero bueno, no está mal Se ve bueno Solo que esperaba pues algo árabe Así que bueno, vamos a comer Con hambre todo pasa ¿Cómo están? Sí, esto es verdad Buenos días, mi amor Buen provecho Buenos días Y bueno, hoy nos espera una gran aventura Llena de muchos descubrimientos Experiencias nuevas Y sobre todo sol también Yo comiéndome esto salado Y dije voy a dejar esto de último Porque esto tiene cara de miel Y esto de crema batida dulce Pero no, realmente es que esto es como un queso Que fue servido así como crema batida Está súper bueno Las bebidas disponibles en este hotel Con este calor abrazador Pues este caliente Ven el humo Y café O café con leche Salud Es increíble Vamos camino a las pirámides Y en todos lados Vemos muchísimos camellos andando Solo que vamos muy rápido El señor va rápido Y bueno, la verdad es que nos cuesta verlo También vemos muchos caballos en carreta Pero nos comentan que La mejor opción pues son los camellos Ya que debido al gran tamaño que ellos tienen Es como que si nosotros cargáramos un gatito La guía nos comenta también Que la carne de camello se come Así que recomienda muchísimo más El paseo a camello Que obviamente a caballo Porque realmente los caballos No están en buena forma Y hasta pues ella misma Los estuvo comentando Así que si vienen Además que la gente quiere más Estar haciendo un paseo por camello Entonces tienen que alimentar bien a los camellos Tenerlos muy bien Exacto Para que la gente te apoye Justamente como nos esperamos temprano Ellos venían de la zona donde ellos se encuentran Donde duermen Y los alimentan A la zona de guisa Porque ya comienza el trabajo Obviamente que sería ideal Que los tuviesen en libertad Libres por supuesto Tanto los caballos como los camellos Pero... Yo por lo menos no me voy a montar Pero si los veo Voy a estar muy feliz De tocarles De estar cerca de ellos Porque saben que me encantan los animales Y cuando lo vi me quedé loca Nunca había visto el caballo Vamos todos Y con nuestros guías A la zona de Darshot Vamos a ver Una de las dos pirámides O los prototipos A las pirámides de Giza La primera Vamos a poder ver la pirámide roja Que es la primera pirámide Con forma de pirámide Como tal Una punta Porque anteriormente Pues no la tenía Así que nos dirigimos allá A ver dos Vamos a entrar a una de ellas Todavía no sabemos exactamente cuál Pero vamos a poder entrar a una de ellas Y después vamos a ver finalmente Las tres más emblemáticas pirámides De todo Egipto Esta se llama La ruta a Saqqara Vamos a entrar en este momento A la pirámide roja Es la primera pirámide en la historia Con forma piramidal Es decir que tiene punta Y tiene unos 5.000 años de antigüedad Recuerden también que Aquí existieron civilizaciones Muchísimas más antiguas Pero lo que se encuentra En los escritos que se consiguen Es hasta 5.000 años Ok, ya los muchachos han bajado por allí No es nada fácil Él es mi hermano Y él mide como unos 70 y tal ¿Le está costando bajar? ¿Tal vez si eres más bajito? Así está fácil Ah, ok, ok Ok, estamos caminando Y efectivamente Como mi hermano me dice Está súper mucho mejor Fácilmente aquí puede bajar alguien Muy alto Y tal vez un poco de sobrepeso puede Porque es ancho Realmente no es Angosto Pero posiblemente Si la persona es claustrofóbica Pueda tener algún problemilla con eso Entre tanto que vamos bajando La luz se va Y se pone un poco más fresco El clima Estamos bajando muchísimas personas Entonces cada tanto Pues me siento a esperar Que ellos bajen un buen tramo Y luego voy un poquito más rápido Porque con la cámara no es fácil Así que es algo que pueden hacer Realmente lo que cansa es subir Esas escaleras que vino en cámara rápida Hace rato Pero bueno Ya estando aquí Pues te refrescas muchísimo Ya que estamos bajando Bastantes, bastantes metros Y la diferencia de esta pirámide Con la que tenemos al lado Que es la codada La que no tiene la punta Es que aquella Para entrar Es mucho más difícil Es mucho más angosto Y no tiene un salón tan grande Como el que vamos a ver ahora En la historia Aquí hay un violín Un violinista profesional Que va a interpretar una pieza dentro En 5.000 años Estos muros jamás han escuchado Una nota De este instrumento Bajamos Lo que había que bajar Bien Esta zona Pues no me ven ustedes Voy a tratar de acercarme a la luz Para que me vean Es un pequeño cuadrito Y seguimos caminando Al bajar las escaleras Llegamos a aquel primer espacio Que les mostré ahora Este es el segundo Pudiésemos decir Que aquí es donde estaba el faraón Todas las estructuras internas Tienen esta forma Estos bloques Varían mucho Dependiendo del tamaño Pueden pesar de entre 3 A 10 toneladas Por lo que se requerían Muchísimas personas Para mover esto Vamos de regreso Porque solamente son dos cámaras Las que pudimos ver La de la entrada Y donde estaba Pues la tumba del faraón La verdad Nadie lo sabe Aunque muchas hipótesis Están hablando De las hipótesis aquí De las pirámides en general Y realmente la subida Está complicada La bajada Tuvimos que pararnos Por la inclinación Y lo bajita que está Pero la subida Ya nos hemos parado Varias veces Cansa Y lo bajito Hay aquí dos turistas También ustedes de Anand Entiende un poquito De castellano ¿De dónde es usted? Yo soy de Japón Japón ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Honjin No, no, no No, no, no Y al salir Esta es la vista Que obtenemos Quería comentarles En el inicio Pues De nuestra subida A las pirámides Un poquito De la historia De cómo De cómo comenzó Todo esto Y las pirámides Como tal Pero bueno Queríamos aprovechar el tiempo Ir subiendo Porque tardaba Tanto la subida Como la bajada Pero en la subida Uno no puede hablar Así que les comento Un poquito Anteriormente Egipto estaba dividido Por el Alto Egipto Y el Bajo Egipto Esta O sea Donde estamos ahora Esta es considerada El Bajo Egipto Donde están Como les dije Las primeras pirámides O los prototipos A las pirámides De Giza Como tal Como ya les dije Esta es la primera Con punta Y la que tenemos al lado Es la pirámide acodada No tiene punta Aquella La pirámide acodada Que vamos a ver ahorita Que está justo al lado de esta Es la pirámide Mejor conservada De todo Egipto Ok Entonces Ya saben Que esta es la zona baja Y la zona del Egipto Alto O el Alto Egipto Donde está Luxor Y el Valle de los Reyes Por allá Por allá No vamos a ir en este viaje Pero para que tengan una idea De cómo comenzó todo Pues anteriormente Estaba dividido así Hubo una batalla Y ganaron pues Los de aquel bando Para lograr la unificación Y evitar pues problemas La persona que estaba en mando Optó las características De este lugar Del Bajo Egipto Y del Alto Egipto Uniendo así La corona roja y la blanca Para así Como ya les dije Unificar a los pueblos Y que no hubiesen más Ningún tipo de problema Y pues esa es la pirámide A la que entramos Y ya habiéndoles mostrado Los dos pequeños cuartos Que pudimos ver Y viendo esta vastedad Ustedes dirán ¿Por qué esta gente Construía esto tan grande? Pues bueno Se creía que existía otra vida Así que los faraones Debían preservar sus cuerpos Muy bien Para su próxima vida Así que como el sol Nace en el oeste Y muere en el oeste Normalmente las pirámides Eran construidas al oeste De las ciudades Y los templos Y las casas al este Y así es como se representa Una flor del otro Si la inviertes Pudiésemos decir Que se parece Aquella pirámide Que es a donde vamos ahorita La pirámide acodada Hay muchísima brisa Y la única forma De grabarles Es con el teléfono Ya que a las personas Por acá No les gusta ver cámaras Y mucho menos Si tienen un micrófono Saben Aquella bola peluda Así que nos ha tocado Grabar con el teléfono Espero el audio Sea decente Ya hemos llegado A la pirámide acodada Y si logran ver Toda esa cubierta lisa Pues quiere decir Que es la pirámide Mejor conservada De todo Egipto Todas las demás pirámides Lucían así Pero debido a la erosión Se ha perdido Esta entonces Es la que mejor conserva Ahí está nuestra guía Fátima Ella dice Que esta es su pirámide Favorita Simplemente porque Es diferente a las demás Ok Casi me caigo Voy a una piedra Fátima me dice Eres la primera Y bueno Nos vamos a tomar Unas fotos aquí montadas Esta experiencia Está siendo Una de mis favoritas En la vida Realmente es una experiencia Brutal Pues este lugar Bueno normalmente Donde están las pirámides De Guisa Está súper full Y aquí realmente Hemos visto Solo los dos turistas Que les mostré Hace ratito Nosotros vinimos con guía Efectivamente Y pues eso incluye Transporte La explicación y todo Pueden encontrar la guía También en muchísimos idiomas Nosotros la estamos haciendo En inglés Así que está muy muy bien La pirámide está hecha En su totalidad Tanto la cobertura Como los bloques De limestone O también conocida Como piedra caliza Solo que la piedra De afuera Que es un poquito más suave Proviene de otra De otra cantera Y como les dije Es un poco más suave Para dar esa apariencia Un poco más lisa Y no tan tosca Como lucen las otras O como luce La parte en donde Ella está un poco rota O quebrada En este caso Anteriormente se creía Que esta pirámide Tuve tenido un error Y por eso luego Se tuvo que hacer Un poquito hacia adentro Tal vez un mal cálculo Pero realmente Es que no Al parecer Pues ellos no se equivocaban En sus cálculos Y en la fabricación De sus pirámides Pudiésemos decir que sí Porque eran los prototipos A las pirámides O las muy famosas Pirámides de Guisa Pero la verdad Es que no Simplemente tiene la forma De una flor Del otro invertido Para poder recorrer Toda esta zona De Dashur Y poder ver La pirámide acodada La pirámide negra Que es aquella Que está en el fondo O la pirámide roja Que ya vimos Tenemos que parar Una entrada de 60 libras Oigan de verdad Yo parezco niña Chiquita acá Acompáñame Gaúl Gaúl Me está filmando Quiero acercarme Un poco más acá Y pregunté Porque hay que tener Mucho cuidado con todo Cómo te viste Cómo te diriges A las personas Y bueno Pregunté si podía acercarme Tocar Y pues estar un poco más cerca Y si se puede Incluso con el precio Que les comenté Se puede entrar Solo que por tiempo Pues no No vamos a poder entrar Es un poco más pequeño El espacio que hay Dentro de esta pirámide acodada Incluso el espacio Es un poco más difícil No vamos a entrar Vamos a apreciarlas por fuera Y vamos a acercarnos Pues a esas piedras A esos grandes Cuadrados De piedra Me encanta De verdad que está Súper increíble Miren Pedacitos de piedra Saber que esto tiene Tanto tiempo Es maravilloso Toda la historia que tiene Saber que estamos Enfrente de una De las pirámides De las primeras Por decirlo de alguna forma Está increíble Esta parte está buena Me pega sombra Así que me voy a acarar Aquí un ratito Voy a intentar tomarme una foto Si quieren ver Las fotos de este lugar Que están quedando Espectaculares Pueden hacerlo por mi cuenta De Instagram Que es Angeliana K Y la de Gabriel Que nos está filmando En este momento Gabriel Herrera Barraba Chicos para venir para acá Yo me preparé Muy muy bien Hicimos varias escalas Para llegar Oporto Lisboa Milán Eso fue en nuestro itinerario Hasta llegar a Egipto No les comenté por mis historias Ni al inicio de este video Gabriel sí Pero el que no vio el video de Gabriel Quiero que sepan Que pues nuestras maletas Nunca llegaron a Milán Que fue nuestra última escala Antes de llegar Alejandría En Egipto Como tal Así que pues nos quedamos sin maleta Esta camisa Pues es prestada Es la única que me queda Además de la que yo traje Así que vamos a tener que comprar algo Igualmente me voy a tomar Muchísimas fotos Pero si ven Que salgo con la ropa igual Pues no me caigan encima Es simplemente por eso Y tampoco puedo comprar mucho Porque tampoco tengo maleta Para regresar Y no quiero dejar la ropa Así que pues quiero que sepan Que eso nos pasó Primera vez que nos sucede Nos pasó ya una vez Yendo camino a casa Así que no pasaba nada Esta vez si fue algo atípico Y fue muy chimbo Porque este destino es especial Nuestra primera vez en África Y pues esto es épico Y necesitaba pues ropa épica Pero bueno Será tal vez en otra visita Porque en este viaje No vamos a conocer el luxo Y bueno Si me gustaría hacerlo en el futuro Así que si regreso Pues espero traerme un lindo vestido Y tomar mis fotos bonitas Algo que estamos hablando acá Esta es lo perfecto Que fueron cortadas estas piezas Miren esta parte Que se destruyó Saben que les estuve comentando Que está lisa por una parte Y destruida por otra Normalmente la destrucción La erosión viene desde abajo Y miren Miren que perfectos Eran los bloques Miren estas líneas acá Realmente está súper increíble Súper súper increíble Chicos Sugerencias Para casi todo Te piden tip Para ir al baño Por cualquier cosa Si quieres grabar un poquito Te piden un tip O sea una propina Así que traten de traer Dinero suelto O sea poco O de baja denominación Te aceptan divisas Sin problema En nuestro caso Pues tenemos que cambiar Aún no conocemos La libre egipcia Otra cosa increíble Es que estaba asustada Con la temperatura Pero realmente Es que hace muchísima brisa Porque esto es abierto Así que realmente No vas a sentir calor Calor así abrazante Así que se la pasa a uno Muy bien Ya estoy roja Pero no tengo calor Estoy muy bien ¿Sabes el cajón cristiano? Sí Se empieza aquí Se viene de la cinta de la vida De la gente de la anciana egyptiana Se empieza de decir lo que yo dije Sí La segunda La betel Eternidad Y buena suerte La betel puede vivir 100 años Sin ningún problema Él puede protegerse Muy bien Así que es como Símbolo de protección La tercera Es la flor de la luta La flor de la luta La flor de la luta Amor y la resurrección La última La tercera El ojo de la luta El ojo de protección Ojo de la luta El ojo de la luta Él cree que el ojo Puede curar De cualquier enfermedad En la vida ¿Ok? Ok Así que estos son los cuatro símbolos Mis símbolos favoritos Ok Entre tanto que vamos De un lugar a otro Fatma pues nos va comentando Un poquito que vamos a ver En el otro lugar Ahorita nos acaba de hablar Un poquito de la piedra roseta Y eso nos sirve ¿Para qué Gabo? Para irnos refrescando Aquí en el vehículo Y agarrando fuerzas Para las próximas pirámides Porque miren El sol te agota Y lo bueno es que está lejos Entonces bueno Nos vamos refrescando Tomamos agua Escuchamos un poco Lo que ella nos dice Entonces cuando llegamos Es solo comentarles a ustedes Lo que entendimos Y bueno Ella nos entiende Un poco en castellano Y realmente aprecia Que estemos interesados En el tema Y que estemos tratando De pegarnos En lo posible A la historia como tal Y no transversemos Como tal Lo que ella nos explica Y realmente Menos mal que elegimos El otro lugar Porque era el más lejano Entonces nos estamos acercando Ahora Hacia donde está nuestro hotel Y entonces Más fácil después Es terminar como el tour allí Y después pum Al hotel Ella comenta que es debido Al tráfico Salimos muy temprano Entonces ella prefirió Ir a lo más lejos primero Y acercarnos al hotel Que es para ver las pirámides de Giza Por eso no las vimos en un inicio Pensamos que iban a ser las primeras Pero hubo un cambio de planes Y yo pienso que es mejor Porque vamos a estar más cerca de casa Y hemos llegado A la zona arqueológica De Saqqara Aquí vamos a poder ver Muchísimas pirámides Y lo que hace especial Este lugar Es que aquí fueron construidas Las primeras pirámides De todo el mundo Otra maravilla que pueden ver acá Es la primera Y la segunda pirámide Con jeroglíficos dentro La primera es llamada Unis Solo que cerraba a las 12 Al mediodía Y pues no estábamos aquí Así que no vamos a poder ver Unis Pero sí vamos a poder ver La segunda Que se llama Tetis Y es aquí donde estamos Wow Miren esto Dios Qué increíble Estar aquí realmente Es algo súper especial Y personalmente Puedo decirles Que no es algo Que me enloquecía Antes de venir Me gustaba mucho Por supuesto Pero no era algo Que me apasionara Tanto como Muchísimas otras personas Pero estoy aquí O sea Sacar es súper especial Y realmente Es indescriptible Es impresionante Miren acá el tamaño Casi del tamaño De Gabo Las figuras Aquí Pirámide de Tetis Vamos La cabeza Ok Uy Ok Aquí es la misma Forma de bajada Entonces yo Me voy De espalda mejor Hola Gabo Tengan en cuenta Que esta entrada Es para entrar al complejo Pero si quieres Entrar a la pirámide De Tetis Vamos a tener que darle Como en muchos lugares Pues algunas propinas A las personas Que aquí están Entonces tengan Esa en consideración Y como les dije El trayecto es efectivo Sencillo Ok Más tarde Les voy a hablar De la piedra de Rosetta Pero dense cuenta Que aquí está algo Que se llama cartucho Y esto es una T Y una I Entonces esto significa Tetis Que es el nombre Del rey Como ellos lo denominan Aquí no denominan Faraones Aquí los egipcios Lo denominan reyes Y dense cuenta Que lo único Que está dentro del círculo Es Tetis El nombre Del rey Así luce El cielo De esta bóveda En donde está La tumba del faraón Tetis Vamos a verla Un poquito más de cerca Miren que increíble El grosor de la piedra O de la tapa En este caso Y pues Él estaba allí También nuevamente Con jurídicos Está ayudando Así que Qué increíble También jeroglíficos En el fondo Y Pues así luce La cámara Del rey Todo este sarcófago Pese a unas 15 toneladas Entramos a otra cámara Del lugar Y como hay un poquito Más de tranquilidad Y silencio Les comento Pues Esa tumba Está hecha De diorita Es un material Súper fuerte Y realmente Quiero que sepan Que Egipto Es conocida Por las pirámides De Giza Si realmente Son las más impactantes Pero estas Tienen muchísima Más historia Y estoy segura Que ustedes No habían visto Algo parecido En otros videos Hablando un poco De la piedra De Roseta Pues es una piedra Que se consiguió Que estaba Como por decirlo De alguna manera En tres idiomas Tenía jeroglíficos Otro idioma Que pudiésemos decir Que es un poco Más rápido O como más informal Y el otro Era el griego Juan Francisco Se dio cuenta De que había Algo particular Que se repetía En las tres lecturas Y es este cartucho Que ya les mostré Que dentro Está escrito El nombre del rey O reina Porque podía Aquí gobernar Un faraón O faraona Este hombre Se dio cuenta Que eso se repetía Entonces a él Se le ocurrió Que tal vez Era el mismo escrito En varios idiomas Y a partir de allí Es que se empezó A descifrar Que eran los jeroglíficos Hasta el día de hoy Así que entonces La piedra Roseta Marcó un antes Y un después En entender Todo esto Que es la cultura egipcia Acceder a Tetis Es muy fácil La bajada Es súper sencilla Cualquier persona Con cualquier capacidad Pueda hacerlo Solo que tenga Las piernas buenas Y así luce La pirámide de Tetis Está muy destruida La verdad Pero bueno Está increíble venir Ya sea a esta O a la de Unis Pero básicamente Van a ver lo mismo Jeroglíficos Y bueno Las primeras De las dos primeras Pirámides con jeroglíficos Vamos a entrar en este momento A la tumba de Cayemni Esta no es una pirámide Pero toda tumba Que esté al lado De una pirámide Quiere decir Que era una persona importante En este caso Esta persona Era un vizir Así que vamos a entrar A ver un poquito Del interior De la misma Vamos a seguir viendo Jeroglíficos Seguramente El cartucho también Lo podemos ver De forma horizontal Increíble La guía nos explica La importancia Del papiro Para la vida Del egipcio Aquí podemos ver Por ejemplo Un barco Con esta forma ¿Lo ven? Esto quiere decir Que revestían Los barcos Con el papiro Para protegerlos De los hipótamos Y cocodilos Que ven allí Ya que a esos animales No les gustaba El olor Así que era una manera De protegerse También se encuentran Papiros Con casi 5000 años De antigüedad Con dibujos intactos Por lo que Es una forma De ellos Poder dibujar Escribir Y preservarlo En el tiempo Lo bueno Es que también El papiro Es lavable Puedes usarlo Unas 15 veces Y desaparece Por eso Que si quieres Preservar algún papiro No lo puedes lavar Aquí se representa Una fiesta En donde el vizir Estaba sentado allí Vizir Que era el esposo De la hija De Tetis Y bueno Aquí es una fiesta La gente está aquí Bailando Y otros aplaudiendo La forma Como representaban Pues Como ordeñaban Pues a los animales En ese momento Ustedes aquí No van a ver El detalle Se ve hasta la uña No puedo tocar Pero les señalo Para que vean Miren allí La uña De la edición De este cuarto Pues es el que Más color Tiene las paredes Los demás Tensas se han ido Wow Increíble La razón por la cual Los jeroglíficos Arrancan desde aquí Es para evitar Que el que se siente Porque aquí Habían sillas Por supuesto Pues tapara Pues esta obra de arte Ok, ok Me están explicando Que los jeroglíficos Este pajarito Que con cara de emoji Que nos estamos riendo Representa la letra M O bueno El sonido M Este me gusta mucho Porque parece un perrito Realmente es un chacal Y significa Paje del otro lado De más decir Que tienen que traer Zapatitos cerrados Y agua Estamos en la primera Pirámide construida Y la más antigua del mundo Se dice que Tienes unos 5.000 años Se llama Pirámide de Djoser Pero realmente O sea La verdad Es que Se están haciendo Algunos estudios Porque al parecer Es muchísimo Muchísimo más antigua No sabemos Que es este lugar La guía está adelante Pero por lógica Podemos saber Que si esto Es una pirámide Posiblemente Esto es una tumba Entonces Vamos adentro A claramente Con las dudillas Con Nuestra guía Aunque bueno No es cerrado No tiene cara Tal vez de tumba Miren Es totalmente abierto Ya está ahí Este lugar Que está perfecto Para fotos Ya nos tomamos una Es una réplica De lo que era un hall De aquella época Gracias Fatma Aquí más de cerca Podemos tener una mejor vista De la pirámide De Djoser Que como mil veces Les dije Dajur Ustedes no saben Cuántos clips dañados Tengo Dajur Son las anteriores Solo que para mí Tienen un nombre parecido Acá rato me equivoco Disculpen si en algún momento Tengo Me equivoco con algo No es a propósito Sino que los nombres Se parecen Esta es la de Djoser O la pirámide escalonada La más antigua del mundo A ver Para que ustedes entiendan Un poquito Esta pirámide Fue un prototipo Fue la primera en hacerse Así que simplemente Dijeron Bueno pongan unas piedras allí Que realmente Si se dan cuenta Son pequeñitas Son muy muy pequeñas En comparación con La mostrubosidad De aquellas Que son unos bloques Inmensos Y simplemente fue Coloca una capa Se ve bien Se mantiene Coloca la otra Se ve bien Se mantiene Coloca la otra Y así Unos seis Lo que dan vista Es ver unos seis Y vean que está En muy buen estado Ya nos vamos del recinto Nos vamos de Saqqara Porque al parecer Estoy escuchando Que vamos a comer No sé que nos prepara Nuestra guía Pero de que es algo típico Es algo típico Y nos dijo Mañana no desayunen En el hotel Mañana les voy a llevar A comer desayuno Típico egipcio Y aquí estoy viendo Un perrito Parece un zorro La verdad Él está allí Bueno, se asustó Por mi culpa Pero estaba allí Escuareciéndose un poco Del sol Y realmente estaba Babiando mucho Se ve que tiene Muchísima sed No tengo agua acá El agua que tenemos La tenemos en el carro Y creo que ya Incluso se acabó Y justo eso Me hace pensar Que la vida En el desierto Pues no es nada fácil Las personas Se empezaron a sentar acá Por el Nilo Más que todo Y no hemos hablado del Nilo El Nilo realmente Es muy importante Porque los egipcios Se dieron cuenta Que una vez al año Esta zona Las zonas se inundaban Y eso contribuía Pues al transporte De estas grandes piedras Que pesaban toneladas Por lo que entonces Ellos tenían sus piedras Preparadas en sus canteras Y esperaban la inundación Para que con esos grandes barcos Transportar las piedras Hasta acá Algo curioso Que se pueden dar cuenta Pero si tal vez La guía no se las dice No se dan cuenta Es que las pirámides Todas las pirámides Se encuentran en una zona elevada Para evitar estas inundaciones Si eres turista Y vienes a esta zona Sería bueno no lanzar esto Porque esta es una zona arqueológica Muy bonita Y con mucha historia Así que Si traes tus cosas Llévatelas Y si puedes Llévate algo de esto Comida Allá vamos ¡Qué increíble! Es algo así como un self-service Aquel lugar está full Puedes agarrar de lado y lado Y aquí hay más comida ¡Canta! ¡Wow! Y lo bueno es que hay mucha variedad Para mí Bueno, para todos Los que quieran comer Carne, vegetariano, vegano Para casi todos Tenemos cacta o copta Como le dicen aquí Pollo Y pues allá Hay muchas opciones vegetarianas Para mí Ya vamos a ir Tienen un jugo de mango Brutal Miren cuánta pulpita tienen Yo casi me lo tomé Está buenísimo Realmente aquí Donde uno puede escoger Son como los acompañantes Porque realmente La carne de carne Está en la mesa Uno de los mejores panes Que he probado en mi vida Es sin lugar a dudas El pan arabo Que me voy a llevar unos tres Gracias ¡Ey! No es justo Estos frijoles están mejor Yo voy a agarrar de este Amo los frijoles Poderlos por aquí Y bueno Llegando A la meseta de guisa La taza para entrar al área De las pirámides Cuesta unos 200 libras egipcias Si quieres entrar a la gran pirámide Te va a salir en 400 A la pirámide media O sea A la pirámide de cafre Unos 100 Y a la pirámide de mers Unos 50 libras egipcias Muy feliz y contenta De decirle que hemos llegado Al clímax de este video Nos encontramos finalmente Dentro de la área Donde está la meseta de guisa O de guisa plató Como le conocen acá ¿Qué van a ver aquí primordialmente? Las tres pirámides más famosas De todo el mundo Las pirámides de guisa Son tres Una más grande que la otra La principal O la más grande en este caso Es la que tengo a mis espaldas Que se llama la pirámide de Keops O Keops Como le conocen acá La que está al ladito Que tiene la punta Totalmente cuidada Y en perfecto estado Se llama la pirámide de Kefren Que fue el siguiente rey Después del de Keops Que realmente era su hijo Y la última Que es la más pequeñita Es la pirámide de miserinos Que viene a ser Del nieto pues de Keops ¿Se acuerdan de las dos pirámides Que vimos al inicio? La pirámide roja Y la pirámide acodada Pues ellas fueron mandadas A construir por Senefru Que era el padre de Keops Como les explicamos Fueron las primeras pirámides A ser construidas Que fueron obviamente Las predecesoras Pues a esta maravilla Era tan importante La muerte para los reyes Que todas estas construcciones Pues se realizaron Pues para ellos Sus casas realmente No eran relevantes No vamos a ver ninguno En este video Porque no era algo Que para ellos fuera relevante Sino que la muerte Pues lo era Las personas que ayudaron A construir esta pirámide Muchas personas dicen Que eran esclavos Pero la información Que se tiene actualmente Es que eran personas Que creían firmemente Que su rey Iba cuando muriese Iba a reencarnar en un dios Así que lo hacían por amor Uno de los hechos Que afirma esto Es que si esto hubiese sido Construido por esclavos Hubiese tardado meramente Unos 6 años Y por lo contrario Realmente duró unos 30 Además que Cuando se hace Alguna construcción O se realiza alguna construcción Con mano esclava Pues las personas Pues quedan muy cerca Allí tiradas O incluso dentro De la misma construcción Tapadas Pero no fue el caso De las pirámides de Giza Ya que esas personas Tenían tumbas cercanas acá Otro tema también Que puede invalidar El hecho de que Esto fue construido Por esclavos Es que recuerden Que ellos aprovechaban La época de inundaciones Para traer la piedra caliza Que conforma Estas pirámides Así que si hubiese hecho O si hubiese sido Hecha por esclavos Realmente hubiese sido Trabajada Durante todo el año Pues obligando a esas personas A traer esa piedra De no sé dónde La gran pirámide Como también es conocida No es solamente una tumba Es la unión entre el rey O Keops Con el dios del sol O el dios Ra Las cuatro esquinas De las pirámides Están dirigidas A los cuatro puntos cardinales Con errores mínimos Su base es de 230 metros Y una altura de 146 A ver, a ver Les aclaro algo 146 metros Medían cuando ella Fue creada Actualmente ha perdido Unos metros de altura Pues por la erosión Y el tiempo Para poder tomarla Todas tienes que alejarte Muchísimo Porque miren esto acá Es muy alta Logran darse cuenta Que la punta de la pirámide Está casi intacta Esto fue hecho también Con piedra caliza Solo que fue hecha De una cantera diferente Que simplemente La única diferencia Es que era un poco más clara Y más suave Esta zona alta Está pensada Para ser un lugar Para tomar fotografías Es donde mejor Salen las fotografías Porque podemos ver Las tres pirámides Les cuento un poco Acerca de la segunda pirámide O la pirámide de Kefren O el hijo de Keops O Keops Él pues por respeto A su padre Creó una pirámide Un poco más pequeña Que es la pirámide intermedia Pero lo interesante Es que el montículo O la roca madre Donde él está asentado Pues está mucho más alta Por lo que a la final Terminó midiendo En altura Pues lo mismo Que la de su padre Y dependiendo Del punto donde la mire Dense cuenta Que la de Kefren O sea la mediana En este punto Luce más grande Que la gran pirámide de Giza Y aquí Podemos ver La pequeñita Ahora La pirámide pequeñita O esta que ven acá Fue hecha por el nieto De Keops Y ustedes dirán ¿Por qué la hizo tan pequeña? ¿La habrá hecho por respeto? Bueno realmente Es que lo que sucedió Es que fue hecha también De piedra caliza Pero el revestimiento De la misma Costó exactamente Lo mismo Que las dos pirámides Anteriores juntas ¿Y qué es lo que sucedió Entonces con esa pirámide Que salió tan cara? Pues el revestimiento Era de granito rosado El proceso de momificación Duraba unos 70 días 30 pasaban En la parte de abajo Del recinto Por decirlo de alguna forma 40 días Pasaban acá Y luego Eran transportadas Directamente Pues a las pirámides Donde se suponía Que iban a estar allí Por toda la eternidad Tengan muchísimo en cuenta Que las personas Que están acá Con los camellos Están acá Para que las personas Los monten O se tomen fotografías Si ustedes toman fotografías Ellos van a pedirles Obviamente dinero Por ello Por lo que Si realmente ustedes Quieren tomarse una foto O tomar la foto Al camello Sean conscientes Que deben darle algo Al chico Preferiblemente Pregunten antes de hacerlo Porque ya después Que lo hagan Pues no sé cuánto Poderse cobrarles Entonces tengan eso Mucho en consideración Y nos estamos acercando En este momento A la esfinge Muy pero muy significativa En toda esta meseta Para entrar acá También hay que mostrar Nuevamente tu entrada Y poder ver La esfinge de cerca Esto es un laberinto Aquí ha entrado Un grupo súper grande Yo incluso hasta Me perdí de los míos Un poco Porque Si exacto Vamos a esperar un poquito Porque miren El grupo está grande Y Ok ¿Cómo estuvo esto Levantado tanto tiempo? Pues porque las piedras La encajaron Tal cual Un rompecabezas Miren aquí Vean mis manos Miren mis manos Miren mis manos Miren mis manos Estamos caminando Estoy caminando Una vez un poco Un poco Un poco Un poco Continúe Continúe Hay que ir Aquí hay más Algo 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 Ok Llegamos Llegamos Lo más cercano Que vamos a poder estar Jamás De esta belleza Increíble Ahí se pueden ver las diferentes capas de la esfinge Y aquí abajo el mismo revestimiento que cubría la pirámide de Kefren Que es la que está aquí atrás Kefren además de hacer su pirámide Pues mandó a hacer esto Dijo quiero hacer algo totalmente diferente Entonces lo que crearon fue con arenisca Una piedra muy muy suave y delicada Crearon pues una cara humana con cuerpo de león Lo que quería o lo que significaba Que él era lo suficiente y mente inteligente Como una persona Y tenía cuerpo de león Es decir que era suficientemente fuerte para gobernar ¡Ey! Miren aquí un fósil Estamos un poco corriendo porque es hora del cierre Del esfinge Y nos están corriendo Miren, miren, miren Esa es la puerta de la salida Y bueno, ya vamos fuera Al salir van a tener este mercadillo Para comprar cosas Pero tengan en cuenta que Si les gusta algo Pueden regatear Y bueno, pagar muchísimo menos Por lo que realmente ellos te están diciendo Ellos aquí es como una cosa nacional Les encanta regatear Incluso hay algo muy gracioso Que decimos en mi país Porque en mi país hay muchísimas personas De otros países Incluyendo árabes Y ellos siempre hablan De que algo está bueno Bonito y barato O sea, cuando te lo quieren vender Y fue algo que me dijeron aquí Cuando se dieron cuenta Que hablaba castellano Me dijeron que lo que estaban vendiendo Era bueno, bonito y barato Eso que están viendo Enfrente a mí Que tiene como varios huecos Son entradas pues a tumbas Tumbas pues de las personas Que construyeron O ayudaron a construir Estas pirámides Estar aquí Y ver la magnitud De sus tumbas Pues ya me da un poco de idea De lo que la muerte significaba Para ellos Que no era el fin Sino como el sol Moría en el oeste Y se alzaba al este Y ellos pensaban Que simplemente era Que todos los días morían Ellos pensaban Que al morir Pues ellos iban a resucitar O a convertirse en dioses En su próxima vida Y por eso era Es que así eran sus templos Al morir Adiós por hoy A la meseta A la hermosa meseta De Giza Y a sus pirámides Pero igualmente La vamos a ver todos los días Ya que nuestro hotel Está por aquí arriba Y se acuerdan Al inicio del video Que les dije Que estábamos altos Pues sí Lo confirmé Es el edificio más alto Está detrás de todo esto Venimos a un lugar Que venden papiros Y nos han explicado Rápidamente Cómo es el proceso Para crearlo Lo primero pues Es tener el papiro Que lo tenemos acá El tallo verde Pues le quitamos todo el borde Y dejamos el centro O sea esto Es muy pequeño pues En lo que se saca Esto simplemente Se les dan unos golpecitos Con martillo Se le pasa esto Hasta dejarlo muy muy plano Y simplemente se deja Eso chato Remojando en agua Una semana Si quieres que el papiro Quede claro O dos semanas Si quieres que quede oscuro Una vez que lo sacas Que obtienes El color que quieres Haces una especie De ensamblado Luego lo colocas aquí Por algunas semanas Y listo Ese es todo el proceso El mejor bieber El internamente Tiene como un pegamento Natural La planta también Es antiséptica Por lo que está protegido Por agentes externos Ya luego queda Es pintar como tú quieres Y si tenían algún duda De cómo hacían la copia Pues la hacen Con hoja de plátano O de la caña de azúcar Este material Acepta cualquier tipo De pintura Y por el contrario La copia Acepta solamente impresiones Entonces ya saben Que si viene Van a saber Si están comprando Un papiro original De uno falso Tengan en cuenta Que lo mejor Es ir a sitios oficiales Ya que el acceso A esta planta Solamente la tiene El gobierno del estado Pues atacarlo Entonces Si quieren saber Cuánto cuesta Un papiro original Ahí está el precio En dólares americanos Para este De color claro Y este Que sea de 500 dólares Cuando tiene fondo oscuro Wow Miren esto Miren los papiros Que brillan ¡Listo! Wow Wow Y después de la demostración Vamos a llevar esto Aquí está mi nombre Supongo que es el primero Porque es el más largo Y el segundo es el de Gabo En este momento Hay como un concierto Al lado de las pirámides Y del esfinge Si ha ido la luz En toda la ciudad Fíjense acá Bueno Ya ya más a las afueras Pues hay Pero muy muy a lo lejos No sé si se deba A que esta gente Pues se está robando Toda la energía No sé No sé qué puede estar pasando Seguramente tienen una planta Pero bueno Es algo que pasó ayer Y pensamos que era algo random Tipo aleatorio Pero no Miren La ciudad se quedó sin luz Voy a estar llevando el tiempo Para notificarles Cuánto tiempo tarda esto Nos han confirmado Que esa es una fiesta De graduación universitaria Y ustedes se preguntarán Seguramente fin de semana Pero no Realmente no Es un día lunes Y para ellos Un día lunes es un fin de semana Ahora están estrandolos graduando Están tratando con las luces De dirigirlas hacia las pirámides Ya la pirámide tiene tres Y la esfinge una Ahí la están moviendo Pasada media hora Quizá recupera la luz Y las fiestas Están más encendidas que nunca Le colocaron luz A las pirámides Justo ahora Llegó la luz Así que decidieron Pues iluminarlas un poco Para darle un poco más De alegría a las fiestas Supongo Se ve súper brutal Y cambia de color Hace rato estaba Un verde intenso Ahorita se está aclarando Un poco más a blanco Hola, buenos días a todos Estamos en nuestro segundo día Y estamos en el Museo Nacional Egipcio Donde vamos a ver Momias reales Y cuando digo reales No es porque sean falsas Ni nada Es porque son De los reyes De Faraón's Golden Parade Y allá va Gabriel y mi hermano Con su gala bella Es la típica túnica egipcia Ropa muy típica de acá Afuera les voy a comentar un poquito Pero allí abajo Se encuentran momias De los antiguos reyes De Egipto Y miren lo que hay arriba Una pirámide invertida Con su punta Señalando pues el lugar En donde ellos se encuentran Escritos antiguos Escritos antiguos Y monedas Y monedas Me parecen un poco a las romanas Que se ven muy viejas Pero están en excelente estado Increíbles piezas de oro Pueden ser apreciadas En este museo Uno de los ataúdes De algún rey O reina Lámparas de aceite De aquella época Miren que increíble Este pedazo de tela Este otro me parece espectacular El trabajo que tiene esto Es fantástico Esto es un revestimiento De la tora Que data Del siglo XIX Es que no puedo creer El trabajo que tienen Todas estas piezas Y el tiempo Que ellas tienen Un poco de la ropa Y los accesorios De las chicas Acá No les puedo decir exactamente La fecha De la que data esta ropa Pero igualmente Les muestro Hay algunas cosas Que no tienen descripción Mientras que Hay otras que sí Dicen la fecha Y lo que es Pero hay otras que no Pero igualmente Les muestro Lo que me parezca interesante Estas son algunas De las herramientas Que los egipcios Fabricaban para trabajar Son herramientas de piedra Como les dije Hay muchas cosas Que no tienen descripción Pero acá Lo que puedo entender De esta representación Es que guardaban Sus alimentos y comidas En el Bajo tierra Para mantenerlas frescas Esta es una silla Encontrada En la tumba de Teferes Caminando un poco Fuera del museo Podemos encontrarnos Esto Está bien lindo Para tomarse fotografías Está genial Y bueno Si llegas temprano O un poquito tarde Está bien Ahorita estamos A pleno pico de sol Está haciendo Hoy sí está acá Haciendo calor Y no hay tanta brisa Como en el desierto Claro está Pero miren Todas aquellas edificaciones En el fondo Miren esto De verdad que es Una belleza Esta vista Que tenemos acá Ya nos vamos De la parte de afuera Del museo Vamos a adentrarnos Nuevamente Porque nos vamos Vamos a dirigirnos A otro museo Donde vamos a ver Todo lo que se ha encontrado De Tutankamón En el Valle de los Reyes Y de obviamente Otros Reyes Las cámaras Aquí estamos En la tienda Como de souvenirs Y este escarabajo Que me encantan Los escarabajos Está en 8 dólares Tienen muchísimas piezas Ropa, accesorios Aceite Y aquí tienen Una réplica De la máscara De Tutankamón Que la vamos a ver Ahorita en el otro museo La flor de loto Y más escarabajos Los muchachos allí Están filmando Las estatuas De Simón Bolívar Pueden creer Que este hombre Está incluso Aquí hasta el Egipto No me lo creo Miren allí Hay un gato Llevando a su gatito Ay, qué lindo Se llama Pirámide Roja ¿Y qué iba a decir? Estamos en el sarcófago De pollo En serio ¿En el museo? En el frío De la época Es que es el calor ¿Es el arma de quién? Es mía Ah, sí, es mía Entonces la piedra roseta Marcó un antes Y un después Excelente ¡Gracias! 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 A muy buena esposa Es lo mejor ¡Excelente!